¡Buenos días, Blue! Blue no es como los demás pájaros. Nunca aprendió a volar. Pero está a punto de descubrir lo especial que es. Blue es el último macho de su especie. ¿Tengo una especie? El otro guacamayo azul que queda está en Río de Janeiro. ¿Brasil? Llegáis a tiempo para el carnaval. ¡Es la fiesta más grande del mundo! Voy a hacer que estés irresistible. Es como un ángel que se está acercando mucho. ¡Me estás pisando la garganta! Creo que necesitan ayuda. ¡Alto! No tengo nada que ver con esto. Pero hay que reconocer que es una buena canción. Cántala, Yonel. De los creadores de Ice Age. ¡Para, para! ¿Qué haces? Irme de aquí. ¿Por qué? Es una jaula de lujo. ¡Estupendo! Me han encadenado al único pájaro del mundo que lo vuelve. ¿Hay algo más que necesites saber? Sí, que no sé volar. Me hurgo el pico y a veces me hago pis en la bañera. En el lugar más increíble de la Tierra... Esto es lo más bonito que he visto jamás. ...él va a encontrar el valor... ¿Ves lo que te has estado perdiendo? Sí. ...para perseguir sus sueños. ¡Venga, vamos allá! ¡Otra vez, no! ¡Muy bien, Blue! ¡Estás volando! Más o menos. Bueno, no. ¡Que soy el último de mi especie! Lo que tengo en la espalda es una araña. ¡Solo es una hoja! ¿Una hoja? Lo que te decía. Sé que no soy un pájaro bonito. ¡Toma! Por suerte para ti, conoces a Rafael. Y Rafael conoce a todo el mundo. ¿Seguro que no es peligroso? ¡Segurísimo! Una cosa, si hay algún problema, gritad muy fuerte. Porque no oigo muy bien cuando llevo esto puesto. Río. No os preocupéis. Es un profesional. La verdad es que con esto tampoco veo gran cosa. ¡Qué mal rollo!